Todo lo que yo soy, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti, por conocerte, 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 conocerte en mí, Jesús a ti. Por conocerte, conocerte, conocerte mi Jesús a ti. Todo lo que yo soy, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro Señor. Todo lo quiero entregar, todo lo quiero perder, a fin de conocerte a ti. Por conocerte, conocerte, conocerte mi Jesús a ti. Por conocerte, conocerte, conocerte mi Jesús a ti. Por conocerte, conocerte mi Jesús a ti. Por conocerte, conocerte mi Jesús a ti. ¡Gloria a Dios!